Mazo 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 أظن إنها بتشتغل هلا أبوي شوف هلا منصور شوها اختراعت النانو طريقة تخليه يقدري فر كرة التنس هذا الجهاز يتركب على نانو وبعدين نانو بيفر الكرات وانا بل مانصور أبوك لازم يروح للمطار وبيتأخر لو تم تتكلمه شو شعورك يا نانو مستانس أبوك شوف الجهاز ركب على نانو ركب ممتاز يا منصور بروح أجربها في الحديقة الحين يلا أبوي تعال معا نشوف منصور أنا شو قلت اني بأخير ابوي لو تم تتكلمه عيال خلا يروح بيوم يرد راوه نانو الطيارة ما بتوصل لسترالي بروحها هو فعليا لما شغل الطيارة الآلي الطيارة بت لا أقصد أكيد لا ما بتوصل بروحها أوه سويتها هاي الحين كنت بتجربها منصور جاهز؟ جاهز انزل يلا عجيب كتبة إذبحنا أبوي أبوي تعال شوف يما تعال شوف؟ لحظة الحين نحن في أمان يلا ممتاز يا ولدي منصور شو قلت لك أنا؟ يا خالد بتتأخر لازم تروح الحين ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو Adiós, mi mamá. ¿Qué es eso? Ven a entrar. Voy a pedirle un árbol. ¡Oh, no! ¡Susión de la boca! ¡Susión de la boca! ¡Susión de la boca! Si no trabajaste la boca y terminaste la palabra, no te olvidaste la boca. No te preocupes, mi mamá. ¡Susión de la problemática! Sí, 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 sí. ¡Vamos! 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 Más allá del servicio delirme es un viejo espíritu. ¡Tad! ¡El hombre esposo estaba en el mejor el Señor! ¡Tad! ¡Ahhh! 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 ¡Muñame! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lahva! ¡Ockofo! ¡Yella! ¡Acero, yella! ¡Yella! ¡Ferreque! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Aguzco! 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 ¡Clanos muy bien quebrados! ¡Tengo una idea! ¡Nanon! ¡Farhá! 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 ¡Salaamá a la vez! ¡Noséit chantoté! ¿Qué es? ¡Farhá! 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 ¡ ¿Qué es lo que pasa aquí? No es algo que pasa, pero me quedé en casa y me quedé en casa y me quedé en casa. Pero los amigos se han ido y se han ido a la hora de hacer. ¿Están orgullosos, hermanos? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¿Qué pudo hacer todas las bolas? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿sabes de mí, Sálem? Mira, el sájero y la ayuda no están haciendo lo que hicieron, Mánzúr. Mira, este es Mánzúr. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí, en el pequeño barco. ¿No te preocupes? El sájero va a matar. Ah, yo. ¡Vale! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡No, eso es más al menos de los hermanos. ¡Vamos allá! ¿Qué es? No, no es nada. Ah, ¿no es de nada. Ah, los hermanos y Sálem no están detenidos en sus un marco. Dijeme bien. No, solo me lo veían. ¡Te obliga a ayudarme a ser un hermano. ¡Esto es el hermano. Claro, no es esa cosa. ¡Suscríbete al arnab! ¿Qué ha hecho, señor Abed? ¿Estás de acuerdo con el arnab? ¡No! Yo estoy seguro que es el arnab! ¡Vámonos! Los teléfonoes son miscaras, pero no puede ayudarnos. ¡Hola, Mansoor! ¡Hola, Nano! ¿Le podría ir a casa, Bede y Salma, y ver si están ahí? ¡Pero claro! Nano es el personal ayudante. ¡Y es un avión alternativa que puede quitar. Un per Chao de Baruch con escurrimos y platforma. Pero tú y tú tú con y la espada de Baruch, ¡¿Puedes que dejaste el avión alternativa? ¡Ale, Bede! Hay que decirle el arnab en la universidad No, hay que decirle el arnab en la universidad ¿Qué? ¡Mansor! 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 ¿Por qué no se ha cambiado? No, por favor Hay que decirle el arnabal y decirle el arnabal ¡Mansor! ¿No tiene que ver el arnabal? ¡Gracias, ¿no? ¿Tú pueden ver el arnabal? ¡Mucho! ¿No? ¿Dónde está el arnabal y de sal? ¡Nosotros los amigos! ¡La vez que la me acuerdo! ¡Tú arnabalabas de las magras! ¡Maldí tal, las leyes! ¡Sí! ¡Turné para la familia! ¡Nosotros me dijo que el arnabal puede cambiar el arnabal! Pero el nombre es seguro que me acudió. No, no me acudió que me acudió a mí que me acudió. ¡Arbaid, me acudió a este chai! ¡Munsoor! ¿No te acudió en el hogar, Arbaid? Gracias, Nano. ¡Vamos al hogar! ¿A dónde? ¡Has hecho! ¿Te acudió a Arnub? ¡Ese es Mansoor! ¡No es un hogar! ¿Dónde está el hogar? ¡No hay que verla y decir que se vuelve a Arnub para el hogar! ¡Hala! ¡Hala! ¡El hogar se acabó! ¡Ana y los chicos que se acudieron Arnub, ¡Aquí es Mansoor! ¡Y le pedimos a Arnub para el hogar! ¡Hala! ¡Fucción genial! ¡Hala! ¡El hogar se acudió en el hogar! ¡Y se encuentran en el hogar de Mansoor! ¡Hala! 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 ¡El hogar! ¡Hala! ¡ Until "'Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! El Espíritu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya di Esra! ¡Bien, chicos! ¡Han toque los guayos! ¡Ya Amid! ¡Atenecad que el ámbito de la vida! ¡Han! ¡Nan! 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 ¡Mustolezco! ¡Suscríbete! 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 ¡No me gustaría que te quede la vida de la vida! Es más que la gente tiene que ver No creo que es una cosa que es una cosa que es una cosa ¡Sالم! ¡Súper! ¡Sus! ¿No te cuesta la pregunta? ¿Los son los que es la verdad? ¿Los son los que es la verdad? ¡No te cuesta la verdad! ¡No! ¡No te cuesta la verdad! ¡No! 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 ¡Nos estamos en paz hoy! ¡No hay algo más fácil! ¡No hay algo que se mueve aquí! ¡No hay algo que se mueve! Es decir, que te quede mucho más allá de la casa. Probablemente habrá una casa. Las pequeñas las pequeñas. Mejor que no te quede. Debemos salir de la casa. Los autores sonidos. Los autores sonidos. ¿Qué es lo que? Debemos que no podemos ir a la casa. No podemos y conozco, pero siempre se vuelve a llegar. Este lugar parece muy grande. ¿Nos vemos en cualquier lugar? ¿Puedes decir que la pregunta es la verdad es que estamos en cualquier época? ¿Tú piensas? Sí, creo que hemos estado en cualquier época. ¿El petróleo terminó? Puede que hay un petróleo. ¿Podemos serán los principios de la vida? ¿Qué es eso? Aربط un hídeo sin un buen buen conocimiento? ¡Gracias! ¡Rafón! Nosotros estamos aquí. Nosotros nos damos a hablar en hídeo. ¿Cuál es la hídeo? ¿Hídeo? ¿Y qué es la hídeo? ¡Hídeo! ¿Puedes tener que respetar a la hídeo? ¿De dónde ustedes? ¡Ena una gran historia! Nos necesitamos más ayuda. Sí, el señor Almey sabe cómo ayudarles. Sí, 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 sí. Él es un hombre en el pueblo. Y el presidente de los profesores también. No creo que hay otra cosa. ¡Hace bien! Vamos a ver el camino. Hola, ¿cómo puedo ayudarles? Los principios de deben de ellos? Yo soy en un mensaj de este breve. Estoy en un hombre. Aquí está. Tiene ahí est Rita. Hoy sé lo que está produciendo. Pero ahora es suavemse. ¡L clocks! ¿Muy esto? No entiendo. ¿Quiénes? Ik soy Súb. Y nosotros estamos desde el futuro. Sí, bueno, ¡oh, bien! Será que hay我想BL avec followers para conmigo ¿Qué es que se requierenancy en el menino? Necesitamos la libertad pero no nece El veremos su sitio para proteger el community بل كما يجري النهر للبحر على خلاف الزمن يمكننا مع الماء أن نغير مساره أو حتى نضخه إلى الأعلى كنت أحاول أن أتحكم بالزمن باستخدام هذا الجهاز مضخل الزمن؟ بالضبط هذا المحرك يسحب المستقبل باتجاه الماضي حتى يلتقي وأنت كنت تعمل على هذا المحرك اليوم؟ أجل أخشى أنني جلبتكم إلى هنا لقد وجهت المحرك نحو صحراء خالية لأتجنب هذا الأمر ولكن في المستقبل البلدة الصغيرة تصبح أكبر تصبح مدينة أهام بالطبع لم أضع في الاعتبار توسع البلدة والآن هل يمكنك إرسالنا للمستقبل؟ أخشى أنني لا أستطيع لقد تعطل المحرك في منتصف التجربة وإلى الآن لم أستطع إصلاحه يعني نحن نحبس هنا؟ الدوامة بعدها موجودة هل لديك منظار؟ مدينتنا أقدر أشوفها؟ لقد صنع محركك تلك الدوامة نافذة للمستقبل علينا أن نرجع من خلالها منصور الدوامة تصغر ما عندنا وقت ضيعة إذا ما رجعنا للدوامة الحين بنتمهني للأبد يبدو أن المستقبل مكان رائع هل تتحرك هذه من دون أحصنة؟ صحيح ولكنها تحتاج للوقود ولن يخترع إلا بعد ثلاثمائة سنة وقود؟ لدينا الكثير من الوقود شكرا يا ياسر ولكننا نحتاج نوعا آخر من الوقود أنا أعتقد أننا نقدر نمشي للدوامة صحيح يا منصور؟ ما ظن الوقت بيكفي نحتاج شيء أسرع طائر العنقاء انتبهوا شو نسوي الحين؟ بما أن طائر العنقاء هاللي يابتنا هني ممكن ترجعنا هناك أعتقد أندي فكرة جاهزين؟ جاهز العنقاء يا إياه حظا موفقا يا صديقي يا شاب شكرا كنت أتمنى لو قضينا وقتا أطول علينا أن نرضى بالوقت الذي لدينا يا منصور لا مزيدة من التجارب بسدتة يلا نسير الحين نحتاج نخلن أنقاء طير صبت دوامة نانو تعرف شو تسويEh؟ أكيد يا منصور كنت هوatal كنت هو ¡No! 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 No! ¡No! 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 NO! ¡Can chiar réalle el patrul, enjoyed ¡nos guardar elRonnado! ¡Seguad sí! han firme! ¡Nos nada más era necesario que no nos llevámosじゃない. imos tarde. Hacemos Albaniaанс. No, no sino... ¡ cushión! ¿E halfant Harías tu her plantas? ¿ thanks kelléis observation? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Curadín! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ana ossof! ¡Tezdeed chalmuxo, ya ofens! ¡Oh! ¡Oh! ¡Haz de chádiqa o ala gaba! ¿Fanak, curadín? ¡Yupalo en esa hora para poder alcanzarla! ¡Tobl! ¡Eza que da! ¡Yala! ¡Dónde la edición! No puedo hablar sobre la construcción sin que me guste. No puedo hablar de la casa. Pero es muy bueno. ¡Ah! 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 ¡Ey! Esto se ven fue en la cima Bien, el aspecto estén allí ¡intervaron a la otra! ¡Incifian! ¿Pero lo puedo ver? ¿A qué? ¡Eso! ¡Bien! ¡Ok, ok, descansar la duda cuando semane a mí! ¡Ay, me equivocaré de Okay. ¡Pero mejor que sepa! ¡¡Dare! ¿Qué es lo que vimos? 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 No entiendo. Pero hay que decirle a Abyde y Tureki para que lleguen desde el sur. ¡Tureki! ¿Dónde está Abyde? ¡Dónde está Abyde! ¡Dónde está Abyde! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¿De dónde? ¡No hay que ir! ¡Ya Abyde! ¡Ya Abyde! ¡No te haces a la vida! ¡Pero que la vida está aquí! ¡Que se! ¡Qué tal! ¡Las otra vez! ¡Y yo y la Sala! ¡Sala! ¡Sala! ¡Y yo voy a ir a la visión! ¡Va la visión! ¡Va la visión! ¡Sala! ¡Y yo también! ¡Y yo voy a la visión! ¡Y yo voy a la visión! ¡Y yo voy a la visión! y le dígame a los tiendas que nos aparte al malo ¡¿Este? ¡No es este! ¡Vamos! ¡Mami, Chocolate! ¡Mami! ¡Mami! ¡Allo! ¡Dale! ¡Dale a帯ar! ¡Yaíba ¡Ya donde! ¡Sí! ¡Dalele a encontrarme! Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está en la calle? ¿Dónde está en la calle? ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¿Por qué? Este lugar es un lugar muy malo. Este es el barrio de la calle. ¿Dónde está? ¿Quién es? Esa es una granada. Se puede hacer que los hombres con la calle y después de que se les comiencen... ¡Aaah! 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 ¡No puedo hacer eso! Perlu esta con sus papás. ¡Bien! ¡Aaah, ¿ pelas de ahi? Pero si le acabó que reconoció la de atrás. A tener una acción arriba. 圍er que estaba a buscar, yo le peer de mi. . ¡Aaah! Hoy siento una acción, lo que estamos buscando. Lego entonces, está reunirlo. ¡El sol, ¡ translada! Un saludo, Tracy así. Realidad lo que nos temませ. ¡Aquil leziz! ¡Abiad, no! ¿Qué es lo que haces? ¡Ama, ¿dóis? ¡Abiad! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Nos tenemos que recuperar! ¡Abiad, hay problema! No. No tengo capacidad. Abed, ¿ denimás saludable? ¿ sí, ¿por qué no estar bastante bien? ¿ backénale un Bonnie. ¿ent穮lo eso? ¿当os en este parc ¿Qué te rodeo, ¿deler? ¿赵 npусas, de esta parte ¡Vivo aquí a todos. ¡Vivo aquí a nadie a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El házito muy bonito. Ahora dejemos que nos acompañe. Los niños están muy orgullosos de la ayuda. ¡Aquí está listo ahora, porque me quedé en casa en casa! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Abe rurales? Buenas tardes. ¿Te gustaría que... Wohsh ¡Ajel! ¡Inno que vivimos en el barrio de la ciudad! ¡Han de cerca! ¿Sodid que el colop? No me equivoco ¡Naná! ¿Habamos hablado sobre el Wohsh Leuknes? Wohsh Leuknes ¿Es que se considera un buehre que se vuelve a más antes de la historia y que se vivía aquí? ¡Nos! ¡Inno es que es lo que es! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Eso es un desestorado! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué te gustaría volver al sol? ¡Tobre! ¡Cierto! ¡Ana de nuevo! ¡Vamos a llegar a la bahía del guay! ¡Ana creo que me tengo aquí! ¡Ale mi lugar es seguro! ¡Hacen! ¡Tú mejor! ¡Vale! 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 No hay problema, no hay problema. Enfug en este buque. Gracias. Pero ustedes tres, seguidme. Vamos a ver luego, señor Abid. Estarquí, Sالم. No hay un hueso aquí. No, 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 no. No hay un hueso. No hay un hueso aquí. No hay un hueso aquí. ¡Ah! interests me... ¡ 정확as! ¡Ah! 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 ¡M Horno! ¡Ah! ¡ shoulderme a ver... hay que Pedrarme 24,000 ¡Suscríbete al canal! ¡ビatrude! ¡Oh! Subtítulos Estás desculpada podrán encontrar algo que ensuplara en esta el sistema ¡Ve hay algo! ¡Ve hay algo! ¡No te queden! ¡No te queden! ¡Mira el álcool! ¡No te queden! ¡No te queden! ¡No te queden! Oh! ¡Aaah! 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 ¡Y aah! ¡H wonder they who Mother! ¡Buena Birna gift going behind you! ¡Oh! ¿ Fighter? ¿Dónde坐? ¡Dónde坐! ¡Feliz de vac supporting! ¿No? ¡Era donde askede? ¿Qué te veras? ¿Has oído para ti? ¡Vamos! ¡Apucito a ti, no te aguantasteos. ¡Era tan bajo en la goma te desagraden. ¡Era tan bajo el malo para el periódico... ¡Ero te ha hecho lasur! ¡Vas realmente, nos quedaste! ¡Puedes saber si esto no es de verdad! Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero yo he visto el hueso real. No, señor Abid. Esa es solo una cosa. No estoy hablando del hueso real que está aquí. Yo estoy hablando de la hueso real que está aquí. ¿Eso qué es lo que veía Abid? Sí, el hueso real que estaba en la vida. ¿Cómo fue el hueso real? No. En realidad, era un hueso real. Esto es un hueso real. Así que no, 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 no. No tengo ninguna ninguna ninguna. ¿No te sabías? Voy a buscar el hueso real. Te necesitas el hueso a más de esta. ¿Abid? ¿Puedes verlo? No, no está en el hueso. Lo que esto no es real. No, es real. El hueso real. Tengo una vez que se ve lo que, déjame. ¿Vale? ¿Aaah? 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Nano? ¿Qué es lo que pasa? ¿No te preocupes? No te preocupes, no te preocupes. ¡Hasta Nano! Una foto de la foto. No puede ser que se pueda. No puede ser que se pueda, ¡ahí! ¡Oh, gracias Nano! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú crees que esto es lo que pasa? ¡Has hecho! ¿Quién lo que pasa? ¡ oh, hee! ¡oh, oh, oh! ¡AH! ¡H00! ¡H quemoco esa foto! ¡Haro de vuelta que nuncaotz觀眾 a esto impossible! No a no! ¡Haz hecho eso! ¡Oh, ¡haz! ¡Haz hecho eso! ¡Haz hecho eso! ¡Haz hecho eso! ¡oh, ¡Haz hecho eso! ¡Haz hecho eso! ¡Oh, ¡haz hecho eso! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ajil! ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete a mí ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 BOLBOL 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 Aقولle, ¡só ver la marcha esta, ya Mansoor! Tereke, ¡ahául! ¡Hául! ¡Toy, ¡só ver la marcha, ya, señor! ¡Woo! ¡Yala, chicos, tenemos que verlos! ¡Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡No hay que regresar! ¡No puedo ir aquí! El lugar es lindo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a volar aquí? Si regresamos a ti, voy a dar una vez que me guste. ¡Vale! 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 Hay que tener un montón de huevos. Te decía que fué. Vamos volver. Es difícil. Hay que establecer este lugar. Y también vamos a hablar sobre el huevo. ¿Qué es el año? El goro? El goro? El goro y el goro no están en Indonesia, sino el orangutan. ¿Qué es el lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Oh, oh. Ah, au? Ah, obo SPD? ¿Qué tal? ¿Podemos hacer una cola a lado? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Aaah! ¿Abo que era? Oh, oh, oh... Oh, oh, oh. No, 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 no. ¿Qué pasó con el verde? Ya sé que eso está. ¿Necesitó que estevelo? ¡Sekente que lo tengo que por sobre el hemos llegado. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eaah! Te lo encontré que nos ayudemos, dejadnos una enfadada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, ya, Sálem! ¿Puedes que te descanse el cabrón a tu casa? ¡Vale, ya, 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 ya! ¡Vale! ¡Selera muy bien! ¡Selera, ¿sabes? ¿Los trabajos muy bien? ¡Suscríbete al canal! 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 El primer lugar es el primer lugar. Pero no tenemos que hacia atrás del temblor Númenos, USBAR con cálculo ¡Dale al ajabini! Ve a ver el video Que entreطe tracker Qué dura ... ... ah 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 y conseguí tenerla entre la vida y el aprendizaje ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Huach like Huach Hu 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 Gustave Ustat Ali filing Storyt 45 16 Y Usted Yeah Pero Correct No ¿ В ¿Ve On zum to ¡ Nein 울ójaенное ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te gustan hoy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien? ¿Alguien hay algo? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, hay más grande que esto! Nosotros estamos hoy en un lugar de una de las familias donde se torne el hárez en un lugar de una de las familias hasta el huéril del hábito ¡No, hay más cantidad de un hábito! ¿No? ¿No, no, 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 no. ¡Mmm, en realidad es el nivel bueno! ¡Monsoor! ¡Arbeyd! ¡Sálim! ¿No, te la ves de la cantidad de la cantidad de la cantidad de c다가? ¿Tú te preguntan algo sobre lo que ves en las historias? ¡Monsoor! Yo reconozco el error. No puedo saber cómo encontré algo. No, ¿y qué pasa? ¿Cuál fue sube la cantidad de cayocada? ¡Senté una cantidad de cayocada en el cayocada! ¡Arbeyd! ¿Cómo te discer en el camino tan solo como este? ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? Para que el coche pueda comer. ¿No ha hecho algo más? ¿Sacriste en el proceso de la energía? No, intentó, pero no podemos llegar a la mezcla. Pero con el coche de la energía, ¿eh? ¿Tú puedes hacer un proceso de la energía mayor? ¿Qué es lo que nos puede hacer? ¿Nosotros podemos hacer un proceso de energía con más de más de más de más de más de más de más? ¿Y al proceso de más de más? ¿Y al proceso de más? ¿Y al proceso de más? ¿Había? ¿Nosotros? ¿No puede? ¿Nano? ¿No puedes enviar la investigación al final del final? ¿Puedo? ¿Puedo, Mansoor? Gracias, ¿Nano? ¡Ah! ¡Esta, velo! Podemos hacerla, pero hay que ir a la escuela. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al barrio! ¡Tenemos un momento tan mal! ¡Sien! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tecnología para todo, no se puede descargar. Ahora, dejamos que nos ayude a subir el faraula a la abar. Y a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que la gente tiene que verlo. ¿Puedo ver el avión? Es verdad que la gente tiene que verlo. Yo estoy seguro que es de la gente. ¿Puedo hacer la gente un poco? ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Ey! ¿Puedo tomar un poco más? ¿Puedo verlo? ¡Ena en mi vida nunca me ha visto un pecho de la máquina. Esta especie de pecho de la máquina. ¡Esta es una especie de pecho! ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo puede ser la especie de pecho de la máquina? ¡Salem! ¿No hay algo que se llamara? ¡Esta es una especie de pecho de pecho! ¿Qué? ¡Esta es una especie de pecho de muchos meses y el rey se vuelve a este pecho de mi. ¡Habrános! ¿Cuál es el resultado de la investigación? ¡Lucho! ¡Bien de finales! ¿Ahora de finales? ¿Qué te acuerdas de la investigación? ¡Ahora te acuerdas! ¡Dorí! ¡Ahora de finales! ¡Ahora! ¡Ahora, venga! ¡Ahora! ¡No hay alguna cosa que llamaba el trabajo del trabajo ¡Tú ves como lo que nos llevemos! El trabajo del trabajo y 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 el trabajo del trabajo del trabajo ¡No es un trabajo de trabajo! ¿Qué te haces? ¡Vamos a la ayuda de la abuela! ¡Vamos a dar a la ayuda de nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la ayuda de la vida en todo el mundo! ¡¿Qué es lo que?! ¡Acero, acero, acero! ¡Acero, acero! ¡Acero! 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 ¡No tenemos nada más! ¡Es una buena! ¡¿Qué? ¡Nosotros! ¡Acero! ¡Acero! ¡El lugar es más grande de lo que pensaste! ¡No! ¡Cuándo iré a la otra vez, ¡Nosotar la tierra! ¡Vamos a la tierra! ¡Y nosotar la tierra! ¡Acero! 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 ¡¿Por qué no te aceraste? ¡El lugar es muy grande! ¡No! no es muy grande! ¡Acero! 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 ¡ ¡Wau! ¡Sacen! ¡Acero! ¡Sacen! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué significa que tendremos más de la mesa de las semillas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es el mar! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No, no, no! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Yamín-yamín! ¡Ah! 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 Ah, ah! ¡Ah took-cara! ¡Ah! ¡Oh, voy a dejar. ¡Ah, ya hacer, ¡ahjat! ¡Ah! ¡Ah sive usted se estábierna! ¡áá!ava ¡Ah! Alhamdulillah! ¡A si es el hacerlo! ¡En ganad! ¡Mеловirte! ¡Ah! ¡Ah! oh ha 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 hay alcohol la hora toda la gente esta bandeja será difícil oh ¿túy? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 oéh ¡T оyón! Kale스 aquí ¿Cómo puedo creer el cuadro? Abeddo, escribo mi international Debemos que tiene otro nuevo refuses Para los que le den contemporáneos ¡Ya! ¡El rey! ¡Hasta la vuelta! ¡Veo! ¡Yay,ayay! ¡Hola! 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 ¡Mansur! ¿Qué es eso? ¡114! ¡Ya te llevaste el número de los adaios! ¡No es una carta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Baguemos 40 minutos! ¡Vamos! ¡Heb… ¡No! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Bien! 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 Así es! De movedir Intent Near Hola, ¿no? Me tiene una cosa importante, Náno. Esa es la investigación y la investigación. ¡Gracias para la investigación! Hey!! Ya, eso es mejor ¡No! 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 ¡Go mlupo! ¡Ya! ¡Hotaro! ¡Hotamos una falta! Podemos seguir con mi teléfono ¡Hazlo! Tan fácil de salir al momento... El libro de Beryl se recuerda en 12 minutos. No hay nada más fácil. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 En internet dicen que hay tananín del Comodo que hayan existido en esa zona, ¿es cierto? No, no, tananín del Comodo que hayan existido en la zona del Comodo. ¿Pero? Te diré que tananín del Comodo que hayan existido en todo el mundo de Andonesia. Y para el aprendizaje de 18,307. No, pero están existiendo en la zona de Floris. No tengo tiempo para hacer eso. En la derecha, la derecha de la derecha, se va a tener una gran parte de la derecha. Déjame me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. ¿Vale? nos estamos en la derecha. Me arrepiento. Pero, abuel, ¿verdad? ¿Ya te querías que te quedas conmigo? Sí, yo, Mansoor. Pero, yo, desayuno perdido. Como tú sabes, la derecha de la derecha del Comodo En general, el Nacir va a ser con nosotros. Pero tengo un trabajo muy importante. Los chicos no están haciendo ningún problema. ¿Verdad? No, no, claro que no. ¡Mustachos! ¿Muchas problemas? ¿Nos podemos? ¿Te puede que te conectes a nosotros, mi padre? ¡Muy bien! ¿Verdad? ¡Verdad! Bienvenido, hola mi chico, hazlo ¡Vamos! 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 Como? ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Vamos, ¿no? ¿Vamos, no? ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eso! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! pero yo... ¡Hister, pienso! Uy, esto parece ser un pecado y muchas gracias. ¡ lam m Mart Georg & Shroff! ¡Soy voy muy bonito! ¡Á subir un corte tiempo en disagreed. ¡Genial contigo! ¡Genial! ¡ spinanme a la Instagram! ¡Haz kissing polines farmer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenir el comodo? ¡Muy! ¡Mazzo! 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 ¡Mazzo!